cómo están les saluda el profe charly valdez estoy desde el imperio el castillo de federico caballero el estudio magnífico y espectacular de la guayabita que también aquí nos acompaña pero tenemos a un personaje nuestro amigo compadre desde hace muchos años rubén piña cómo está ruen estamos de primera intención tú sabes estamos bien puestos te veo te veo brillando te veo te veo pero especial la verdad ahorita nos hiciste el favor de invitarnos a un ensayo y la verdad lo vi bastante espectacular pero cuéntame para qué están ensayando qué va a ver qué estamos ensayando para el cucumbia festival es un festival muy bueno donde van muchos invitados y en especialmente va federico de todo según lo que tengo entendido va a existir de todo tipo de cumbia de toda la cumbia de toda la cumbia o sea la cumbia mexicana vallinata colombiana va a ser de toda la cumbia oye que va a sonar bonito que bien hoy cuéntame qué viene para rubén o sea continúas con el legado de la ronda exactamente qué viene qué planes vienes vas a grabar discos a grabar vídeos con cómo está el rollo cuéntame mira en el mes de enero grabamos ya dice ok ya aventamos dos dos cortes dos sencillos y ya en octubre vamos a aventar el tercer tercer sencillo muy buenos de muy buenos discos hemos hecho ok y hoy cómo te cómo te encuentran en las redes sociales rubé piña rubé piña o la ronda la ronda la ronda bogotá la ronda oye me llama mucho la atención estás enseñando con la guayabita va a haber algo entonces juntos así desde luego porque vayamos ya desde la semana pasada y ensayamos bien y hemos estado trayendo para demostrar algo bueno algo bueno oye ya media como te iré porque ellos viene siendo como una una fusión una fusión de ritmo ajá y tú lo tuyo exactamente fusiones una fusión lo metiste a la licuadora y está muy bonita la música ya la escuchaste claro que sí claro que sí hoy una pregunta con todo respeto que te mereces estoy toda la familia como ha sido el el compromiso compadre o sea como llevas tú pues ahora sí que en la espalda este legado este compromisón que tienes que sacar adelante para que continúe la ronda compadre cuéntame me imagino que no ha sido nada fácil verdad el legado el legado nada fácil no ha sido una fácil he estado batallando un poquito pero sin embargo ahí vamos ahí vamos funcionando y vamos haciendo muchas cosas porque muy buenas tú tienes muchos amigos aquí en en monterrey en toda la república o sea te estiman mucho eres eres un tipazo eres un peladazo bastante a todas nunca niegas una foto siempre el saludo y eso yo lo reconozco la verdad hemos platicado muchas veces nos topamos en el santuario te acuerdas la vez pasada y luego en un festival de radio acá en fundidora también y lo que sea cada quien siempre los piña a todo dar siempre bien puestos para la foto este y que bueno me da muchísimo gusto estar aquí y muchísimo gusto que te veo brillando en el acordeón compadre como le hiciste yo no me la sabía que sabías tocar el acordeón de dónde sacaste ese talento no yo apenas voy aprendiendo aprendiendo voy aprendiendo pero voy aprendiendo bien voy aprendiendo del pasito pero bien al pasito las notas bien puestas sin irme para arriba ni irme para abajo tú sabes de eso de música así es bien exacto en todas las notas bien exacto y también te vas a capacitar en el canto verdad también también mi maestro ándale compadre maestro ya dijo ya dijo me comprometo aquí próximamente vamos a subir las fotografías y los vídeos cuando le vamos a dar unas clases citas a rubén unas técnicas bien bonito oye otra pregunta así igual con todo el respeto y toda la admiración para ustedes algún día tú platicaste con tu carnal celso qué hacer si algún día faltaba él hubo esa oportunidad de platicar eso fíjate que si él siempre al momento de estar tú sabes una cervecita tomándose y uno refresco ve el día que yo me muera ronda vota va a vivir con el legado mío pero van a seguir todos completos pero te dejó como que a mí no me gustaba entablar es siempre me iba por un lado yo le dije otra cosa una helada no 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 wey que estoy diciendo y el día de que yo me muere y me esas cosas me lo repetíamos te lo repetíamos me lo repetía empezábamos a tomar y ya con una cerveza era lo primero que me se arrube el día que yo ya no sé ronda vota va a seguir para ir tocando en el mundo el negro un pan japon en china en todo el mundo y eso fíjate está bien presente charly está en una cosa muy presente yo tenía mucho me dijo esa curiosidad de preguntarte lo no no habíamos tenido la oportunidad de platicarlo pero tenía mucho esa curiosidad y qué bueno que me lo que me lo comentas y se lo comentas a todo el para la gente entonces como quien dice ya te estaba dejando el paletón carnal prepárate por si algún día no me lo estaba dejando a mí a mí siempre 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 me lo me reunió con la raza dijo el ronda tú siempre has estado rubén tú vas a ser el bueno dijo yo quiero que el ronda vota siga adelante es mi grupo yo quiero que ronda siga adelante ronda bogotá pero sin duda alguna tú tienes como que a la sangre del líder y el de siempre pues tú sabes ninguno se aventó o sea eres 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 yo te conozco y eres inquieto y eres eres este cuál sería la palabra emprendedor verdad entonces por eso digo que ahorita tú lo has dicho nadie se aventó entonces pues la tarea 20 la tarea para rubén oye quiero invitar si tú me lo permites a federico caballero también que se acerque para cambrero mi compadre federico la guayabita años de conocernos y estamos involucrados en esto que nos apasiona a los tres que la música compadre así es federico cuéntame tú debes de tener muchísimas anécdotas con la familia piña ahora bueno este pues bastante y más con celso no bueno ahora sí que estamos los boxeadores eso lo platicas tú este mira pues hubo tantas cosas pero una de las anécdotas es cuando conocí a celso yo iba pasando en un en un mueble en un coche pues nuestros terrenos que es donde está el estudio claro entonces venía y por hilario martínez y que miro a celso ahí en el hospital infantil ok ya sabrán me detuve y fui y lo saludé y le digo oye canal pero pero ya celso ya ya estaba apunteado en esto de la artisiada tanto empezaba él como empezábamos nosotros ok hola pero pues tú sabes aquí en estas colonias de la campana de la sierra ventana la indepe que estamos todos ligados pues oíamos el nombre de uno y el nombre del otro no ya se ubicaban si ya nos ubicamos entonces un día le dije oye pues cómo ves hay que empezar a hacer nuestros bailecitos pues para empezar nos a mover y uno de los bailecitos que hicimos fue que la colonia altamira donde venimos los plebeyos y este bueno la cosa es que el asunto es que cada quien hace un baile en un lado y otro en el otro y así cuando venía la ronda bogotá pues primero eran los gastos de la ronda bogotá si salía porque a veces no salía ni para uno ni para otro como una especie de convenio hay un proyecto pero siempre fuimos algo bien padre a la palabra que bueno porque porque celso aquí piso este estudio un montón de veces bueno en este estudio estuvo bastantes veces hicimos algunas producciones en que la compañía eso fue ya después ya que nos conocíamos y teníamos como unos tres años de conocernos yo creo y entonces ya empezamos y este pues aquí se grabó uno de los temas grandes tú lo puedes mencionar amigo cuál sería cuál sería rubén gitana gitana en el año 1986 aférico así es el año menos aquí se grabó gitana oye qué bárbaro qué bárbaro pero en ese tiempo rubén estaba en la secundaria no estaba chavito estaba en la prepa en la prepa más o menos ni siquiera estudié no no yo ya andaba como en unos 16 años estaba bien chavo era lógico 16 años y ya andabas grabando también aquí en los estudios rubén ya andaba grabando pues estábamos todos bien chavos estábamos todos bien chavos déjame decirte que antes de empezar aquí aquí hay un detalle muy interesante un dato interesante antes de grabar aquí en el estudio las primeras grabaciones de celso y de la ronda bogotá las hicimos en pizza canal 12 ahí a un lado ahí lo que soy multimedios y todo eso ahí fue donde grabamos este nosotros este por rentábamos los estudios ahí entonces después de cuatro años en el 90 así es quiero decirle a la gente que es un monstruo de estudio pocas veces se ve un castillo un imperio de este vuelo la verdad yo me estoy bien sorprendido con el estudio que está puesto la orden también para el público de agua ya va bueno si el detalle es que ahora pues nos falta tiempo porque tenemos un chorro de trabajo pero bueno eso ya lo platicaremos en otra entrevista muchachos los quiero invitar al evento de cucucumbia donde estarán un montón de grupos que traen la cumbia pero bien sabrosa y entre ellos la mezcla de estos muchachones los plebeyos y la ronda federico caballero y rubén piña algo más que quieran agregar rosa bueno pues yo agradecerle mucho a rubén agradecerte a ti profe charly pues esta oportunidad gracias y bueno pues nos estamos viendo rosa y que dios los bendiga a todos rubén nos vemos allá el día 3 de septiembre cumbia 3 de septiembre ya le aprendí mira ya le aprendí ándale ya 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 aprendiste la seña y aprendes las mañas también ándale nos vemos en la próxima el profe charly valdez y federico caballero y rubén piña lo saluda nos vemos gracias gracias